Es un año más del festejo del colegio, de su creación, que fue creado en 1871. Y bueno, hoy tenemos un día festivo, pero también, es decir, con una connotación también cultural. ¿Cuáles son las actividades que te tienen programada para este día? Bueno, ya, es decir, temprano hemos tenido un acto académico, ¿sí? Posterior ha sido un video referido a la biblioteca y a la historia del colegio. Y hoy, en este momento, los chicos van a realizar una actividad que es un eslogan plasmado en un papel afiche y digital que va a ser concursado y va a salir un solo ganador. Vemos también que hay muchas tortas, ¿no? ¿A qué se debe más allá del cumpleaños, no? Sí, cada curso tenía que traer una torta para compartir con sus compañeros y esto es símbolo de comenzar a tener el sentido de cooperación, solidaridad y también, es decir, sentido de pertenencia dentro de la institución. Muy buenos resultados, les digo, porque la verdad que estamos viendo trabajos muy, pero muy lindos, ¿no? Justamente hay una torta que creo que está, que es el eslog, digamos, el sello de nuestro distintivo, ¿sí? Que es el del colegio. Si lo pueden ver, allá. Han jugado mucho, bueno, obviamente haciendo alusión a los cursos a los cuales pertenecen y también, por supuesto, con los símbolos patrios y también con los escudos, con el escudo distintivo del colegio Joaquín Víctor González.